La, 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 y te vas a acabar. Te vas a levantar por las mañanas y solo a las camas, y solo a las camas. Mejor tómatelo con alegría porque estudiarte noche vas a quitar el heredillo. Te lazo para la mano, para la mano, para limpiar tu dolor Que el español separado desde que el momento que lleva Jesús Que se lo que es el divino, que las líneas prácticas son aburridas No quisiera que sepa, la, 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 que no pasa con nada, la, 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 la Que el primero se limpia, la, 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 acercaba jamás